Evidentemente estamos en el aire. Contame por dónde estás, Papá Noel. Me viene a Farmacia Osvaldini. Pa, tu farmacia amiga. Sí, correcto. Hace muchos años. Si hay descuento para Papá Noel, tienen PAMI, algún agro social, algo de eso. ¿Descuento para Papá Noel? Sí, me duele la cintura, de tanto agacharme para agarrar la bolsa de juguetes. Y de tanto agacharte tenés otros problemas, ¿no? La cintura. También sí. ¿Vos sabés que voy a entrar acá y cada vez que entro acá en la balanza llora? Sí, se corre, se esconde, ¿no? La balanza, sí. Me esquiva. Claro, claro. Bueno, vamos a proceder a ingresar. ¿Qué es Farmacia Osvaldini? Qué lindo. Ahí está, íbamos entrando. Ahí. Todo en vivo. ¿Todo lo saca turno? Papá Noel. En Farmacia Osvaldini. Ah, porque quería averiguar por esto. A ver, che. El protector. Sí. Buen día, ¿cómo les va? Vino el Papá Noel de la radio a Osvaldini. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Rocío. Rocío, ¿vos que estás en este sector o estás en todos lados? En perfumería. Ah, está en perfumería. Acá quería venir, ¿no? Si no voy a hablar de medicamentos, medio mala onda, ¿viste? Prefiero hablar de perfumes y o cosmética para la playa. Protectores, por ejemplo, ahora que siguen en el verano. Protectores solares, tienes de diferentes marcas. Tienes de las marcas importadas como Izin, Eucerin, La Roche o también las nacionales como Cepage, Eximia, Dermal. ¿Existe la que yo usaba, Rayito de Sol? Claro. ¿Uso en esa góndola de ella? Existe todavía, bueno. Bueno, en realidad Papá Noel salió a la calle a visitar amigos hoy. A la gente acá ahí, un beso a la gente que va entrando también. ¿Bien? Queremos preguntarte qué le vas a poner, qué me vas a poner en la cartita. ¿Qué te puedo poner, pues? No, mucha salud. Salud. Mucha salud. Mucha salud. Sí. Papá Noel, tiene... ¿Tiene eso? Sí, Rodén. Tiene acento extranjero esta chica, me parece. Sí, tiene acento extranjero, preguntan acá. Sí, soy de Perú. ¡Vamos, Perú! ¡Vamos! Sí. Soy de Perú. Yo sé que vos entiendes el idioma. Rubén, le voy a poner el retorno acá. Sí, por supuesto. Para que escuchen a mi compañero que está en uno de los reinos. Qué buena onda. Ahí las chicas saludando a la cámara recién ahí en Farmacios Baldini. Estamos haciendo una recorrida. Mirá, mirá qué buena onda ahí las chicas, saludando. Ahí te escucha, Rubén. Bueno, saludamos a la amiga peruana. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Desde Estudios Centrales soy Rubén Oliva. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Me encanta tu tonadita, tu acento, tu pronunciación peruana. Muchas gracias. ¿Vos sabías que los peruanos, los locutores peruanos están catalogados como los mejores del mundo? Ay, bueno, muchísimas gracias. Sí, 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 sí. Contame, ¿hay alguna diferencia entre la Navidad que se vive en Perú a la que se vive en Argentina? ¿Hay alguna diferencia? No, es muy similar igual. Sí. Porque el 24 en la noche celebramos todos en familia. Ajá. Porque somos muy familiares. Ajá. Se hace una mesa muy grande, con diferentes platos. Sí. Muy surtidos. Sí. Sobre todo, bueno, el pavo, el pollo, el horno, lo típico. El pavo. Y muy picante se come todo allá, ¿no? Sí, según qué comida. Por lo general, cuando son pescados y mariscos. Ajá, ok. ¿Y en la mesa navideña, hay pescados o le metemos al pavo? No, no, no. Normalmente en Navidad es mucho el pavo, ensalada rusa, diferentes clases de arroz. Ajá. Y mucha comida agridulce también. Bien. Dicen que el arroz en la mesa de Nochebuena tiene que estar sí o sí porque significa abundancia. Exactamente. Pero es igual prepara, es una preparación muy distinta a la de acá. Ajá. Che, ¿y en la mesa dulce hay alguna similitud entre Argentina y Perú? Sí. Normalmente nosotros no comemos lo que son frutos secos. Ajá. Nada de eso. Ajá. Por lo general es más el panetón, que después, ¿no? Sí. Con la chocolatada. Sí. Y después muchos frutos al jugo, por ejemplo, durazno, ananá, eso. Ajá. Bien. Che, ahora volviendo a Farmacios Baldini. Recomendame algún perfumito para poner en el arbolito de Navidad. Uno para regalo para dama y uno regalo para hombres. ¿Qué me podés recomendar? Mira, tengo en lo que son importados y nacionales. Sí. Según también el precio que podemos sugerir o que la gente le alcance el bolsillo, ¿no? Obvio. Tenemos entre importado de 100 mil pesos. Sí. Hasta un nacional que te puede costar 8 mil. 8 mil. La diferencia es muy grande, ¿no? Exactamente el absa entre el hombre y la mujer es similar. Bien. A mí me habían dicho que era siempre más caro los de las mujeres son más caros. ¿Por qué? ¿Cómo es el tema ese? Y porque de repente le gusta comprar más. Ajá. Y si son... Son como más coquetas. Son más gastadoras las mujeres. Eso es lo que pasa, ¿no? Exacto. También, también. Más detallistas. Bueno, me encanta escucharte con ese tonito, con esa muy buena pronunciación, esa dicción peruana. Me encanta. Te mandamos un beso y ahí Papá Noel, bueno, ya te hizo la pregunta a rigor. ¿Qué le vas a pedir? Le pediste salud. Exacto. ¿Eh? Bueno. ¿Qué va a cenar acá en Pinamar? Porque está acá en la Argentina ahora. ¿Qué voy a cenar? No, lo mismo. Tengo familia acá, así que nos vamos a juntar y vamos a... ¿Consiguen pavo o pavo acá consiguen? Sí, pero normalmente podemos cambiarlo a veces con pollo al horno o con cerdo al horno. Uy, qué rico, uy, qué rico, qué rico, por Dios. Impresionante. Bueno, muchas gracias, Felina Díaz. Bueno, un beso grande para todos, que tengan lindas fiestas. Gracias. En unión con todos sus familiares. Gracias. Salud, amor y felicidad. Muy bien, muchas gracias. Impresionante. Hay que robarla como locutora, esta chica, es muy buena. Sí, es verdad, es verdad. Sí, sí. De la tierra de Ernesto Sazor Tunio. Sí, papá Noel, recién cuando la cámara andaba recorriendo un poquito el interior de la farmacia, las chicas saludaban, se escondían, buena onda, el pulgar para arriba. Viene ahí, me encanta esto, nos metimos de una y me encanta. Hay buena onda, buen ambiente. Buena vibra. La gente suma un montón, buena vibra, claro. Sí, señor, sí, señor. Mandate para el lado de los vendedores, papá Noel, dale que... Antes de cortar, antes de cerrar, dale. Mandate. Está mirando de reojo. ¿Quién, quién, quién, quién? Y la mayoría de los vendedores, a ver para dónde va, que no venga para donde estoy yo. Mandate. Ah, ¿le tiene miedo papá Noel ahora? A la más importante que es la que cobra. Hola. Mirá que tengo que pasar por el hueco. ¿Nombre? Pía. Bueno, acá está Pía. ¿Cómo está el día hoy? ¿Trabajando full? Estamos bien ahora, como siempre está ahora, más o menos viene bastante gente. ¿Empieza a levantar el tema perfumería para esta época? Sí, bastante, por suerte. Cremas, bueno, perfumes van a la redundancia. ¿Qué le pedimos a papá Noel para el día domingo? ¿Qué me vas a pedir? No, igual, lo mismo que mi compañera, salud. Así que así seguimos. Bien, bien, bien. Si ustedes piden salud, no trabajan después de acá. ¡Muy bueno! ¡Es muy bueno! Que no hagan dieta, si no, no se pesan. Un golazo en medio acá. Bueno, feliz día. Un golazo para ustedes, muy amable. No, no, te cuento papá Noel, la clavaste en un ángulo. La clavaste en un ángulo. ¡Eso es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te ríes! Bueno, el arbolito acá. Acá vamos a venir a dejar los regalos en un domingo. Muy bien, muy bien. Vamos a contarle a la gente que estamos en la farmacia quizás más antigua de Pinamar, la número uno. Bueno, no solo porque suena lindo decir la número uno, sino la que trabaja como mayorista para las demás farmacias. Creció muchísimo, sí. Así que la farmacia Obaldini, Roberto Guirine, su hijo y su familia, amigos de muchos años. Anunciantes, para que tengan una idea de cuando yo hacía la revista ¿Qué tal? De aquella época son anunciantes. Así que mirá qué lindo todo esto, ¿eh? Bueno, vos sabés que papá Noel tiene un nieto. Ajá. Cual que era chiquito en una época y era cadete de esta farmacia. No me digas. En la avenida Joe, sí, porque vivía a la vuelta justo. Ah, mirá vos qué bien. Y trabajaba con Roberto, con Mariano. Mirá qué buen. Con mi hijo, con la hermana, con todo. Muy bien, muy bien. Cadete de farmacia. Bueno, papá Noel. Bueno, seguimos. ¿Qué hacemos? ¿Se queda? ¿Se va? ¿Qué hacemos? ¿Qué onda? Me voy de Obaldini. Seguimos. Vamos hacia otro punto. Bien. De Pinamar. Estamos en Pinamar recorriendo hoy nuestros amigos. Qué buen móvil. Preparando la Navidad. Qué buen móvil, qué buen móvil. Me encantó. Me encantó. Redondito todo. Hasta la clave en un ángulo. Papá Noel, tremendo, tremendo, tremendo. Señoras y señores, el móvil en vivo desde Farmacia, Obaldini.